Este es TikTok Golfo Corcoado, el parque marino que protege a las ballenas azules en Chile. En la Patagonia, esta nueva área marina busca proteger la alimentación y crianza para la ballena azul considerada en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El proyecto logró concretarse en julio de 2022 luego de 21 años de trabajo entre científicos y conservacionistas. Se trata de 100.000 hectáreas ubicadas en el Golfo Corcoado, al sur de la isla de Chiloé. Allí habitan no solo ballenas azules, sino también jorobadas, al menos dos especies de delfines, el lobo marino común y colonias de pingüinos. De acuerdo a investigaciones que ya se han realizado en el área, el tráfico marino es una de las principales amenazas. Expertos coinciden en que será necesario seguir trabajando para lograr proteger una mayor extensión del territorio. Es una buena noticia, es un primer paso, pero tenemos que seguir adelante, hacer más. ¡Gracias!